Dios no quiso salvarnos de modo inmediato. Él quiso que fuéramos una especie de racimo de uvas, que fuéramos su pueblo, para que, unidos todos en su nombre, pudiéramos ser una alabanza para Él. El Señor ha querido que seamos ciudadanos del cielo. Allá tenemos nuestros documentos de identidad, pero Él nos ha encomendado estar en el mundo, hacer presente su gloria y su poder. Esta iglesia, pueblo de Dios, ha sido adquirida por la sangre de Cristo nuestro Señor. Tenemos un alto valor, inapreciable, la sangre de Cristo. Este valor, que nos da la sangre del Señor, a nuestro pueblo, al que pertenecemos, nos permite ser en el mundo, una bendición para la humanidad. Este pueblo de Dios, está presente en todo tiempo y en todo lugar, perfectamente organizado. Una porción mayor es la iglesia diocesana, presidida por un obispo sucesor de los apóstoles. Pero en cada iglesia local, en cada diócesis, también hay como células que forman parte de esa comunidad, nuestras parroquias. Cada parroquia es la cercanía de Dios para el pueblo de Dios. Allí en la parroquia, podemos formar una comunidad cercana, donde podemos expresar nuestro amor y nuestra caridad. Allí somos un pueblo que alaba, un pueblo que se santifica, un pueblo que vive la caridad. Por eso es muy importante, que para la cercanía a Dios y la cercanía a tu pueblo, vivas esta experiencia de ser ciudadano del cielo en tu propia parroquia. Todo este pueblo de Dios, configurado como Cristo ha querido, es presidido por el Papa, sucesor de Pedro, y así la iglesia universal, se va haciendo visible en cada tiempo y en cada lugar. Hoy nos toca a nosotros ser el pueblo de Dios, bendecido por él. Acude a tu parroquia, allí tienes que vivir la experiencia de que Dios te ama. Allí tienes los medios de santificación. Allí está el bautismo que te da la ciudadanía. Allí está la Eucaristía que te fortalece en el camino de la vida. Están los demás sacramentos que también te santifican en cada momento de tu existencia. Acude a tu parroquia, en ella experimentarás que eres ciudadano del cielo y que eres miembro del pueblo de Dios. Allí está el bautismo que te ha hecho.